...un tema que hemos tratado y que es un tema aquí de casa, es la noticia que fuera publicada ayer en Diario Exitosa. Una fuente de bastante nivel me remitió el día sábado una documentación que yo tengo aquí en la mano, que revela la, bueno, relación de confianza entre el almirante Robles y el almirante Oscar Aranda de la Armada Naval Chilena, ambos jefes de inteligencia navales, y en estas conversaciones vía chat, que son largas, yo solo he publicado un extracto, queda clarísimo que el chileno reconoce los actos de espionaje y da algunas pistas sobre quiénes son los importantes y quiénes no dentro de esta traición al Perú. Bien, estamos en línea con el almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y justamente para hablar de esta información. Almirante, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, hay acá un nivel que mucha gente le sorprende, incluso en Chile, de confianza, ¿no es cierto?, entre los dos jefes de inteligencia naval, de Chile y Perú. ¿Esto es común? Sí, fíjese, eso denota aún más la gravedad del acto realizado por Chile. Venimos realizando medidas de confianza mutua entre ambas armadas más de 25 años, y eso ha llevado a que nuestros jefes de las armadas se conozcan y puedan tener una relación fluida, y eso definitivamente evita cualquier conflicto, porque se habla la cosa de manera directa. Eso que se ha ganado y que es positivo para la relación de ambos países y ambas armadas, ha sido violado por Chile con ese acto tradicionero de espionaje. Ahora, ellos reconocen en este documento, le digo, cosa muy, muy tranquila, o sea, con mucha tranquilidad lo que han hecho. Sí, efectivamente, o sea, el que es detectado en inflación de un delito lo reconoce, pues es evidente, y a ese nivel no se están mintiendo. Están diciéndose, la verdad, están hablando los dos jefes responsables de la inteligencia militar de sus países, y la conversación hecha por el nuestro, por nuestro almirante, es muy clara, o sea, le está pidiendo, le está diciendo, le está descubriendo que ya descubrimos que ellos estaban espiándonos, y que nos diga quiénes más están en la red, porque es nuestro interés solucionar el problema, en todo momento las palabras van en ese sentido, y por el otro lado, lo único que hemos escuchado es que ellos no practican espionaje, o sea, es el ridículo internacional más grande que puede haber, ¿no? O sea, negar una evidencia de esa naturaleza no tiene sentido, razón ni lógica, ¿no? Ahora... Su soberbia es muy grande, nada más. Esa debe ser la razón. Efectivamente, a esta hora, ni las autoridades peruanas con las que yo he cotejado esta información, ni las chilenas han negado estos documentos, ni han negado esta conversación, ninguna de las dos partes, por lo tanto estoy absolutamente segura de su autenticidad. En Chile ha sorprendido que se hable por chat, ¿no? Sí, bueno, sí. Es de la modernidad que ha llegado también a esos niveles, se hablan por chat, por WhatsApp, la comunicación es fluida, pero eso denota lo que hemos venido haciendo, ¿no? ¿Qué hemos venido haciendo? Buscando la confianza entre ambos países, entre ambas armadas, para que nuestra relación futura sea positiva. Y ellos, mientras estábamos en ese interés, que lo considerábamos cierto y valero, han estado jugándonos sucios, ¿no? O sea, han estado espiándonos. Y eso es imperdonable, pues, ¿no? Es un tema que tiene que aclararse, ellos tienen que reconocerlo. Y a quién más se le puede decir para que lo reconozcan. Bueno, hay tres caminos. El primer camino es que Chile se haga loco y no acuse el recibo de esta nueva prueba. ¿Es un camino que puede conducir, creo usted, a un rompimiento de relaciones? Podría llegar a eso, porque ya estamos... Ese es el insulto más grande que puede recibir el Perú, ¿no? Ante una evidencia tan concreta y firme, ellos no pueden negarla. O sea, y si la niegan, significa que están demostrando una voluntad política negativa en las relaciones con el Perú. Y que no tienen intereses en mejorar las relaciones. Por el contrario, quieren romperlas. Ellos, no nosotros. Nosotros hemos tenido la paciencia suficiente y el interés para poder dejar las cosas claras, que queríamos una satisfacción. Cualquier país del primer mundo que quiere seguir trabajando de manera correcta con su vecino y encuentre una situación de estas, al día siguiente la corrige. Porque no se puede perder un minuto en las relaciones internacionales. Pero este país no tiene esa intención definitivamente. Ahora, en el otro momento, la otra posibilidad es que vuelvan a negarlo todo. O sea, que saquen otro comunicado diciendo no, 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 este es un contralmirante que, en fin, dice tonterías, ¿no? Pero no representa la voz autorizada del Estado chileno. ¿Podrían decir eso? Sí. Fíjese, don María, la cantidad de dinero que han invertido en este acto de pidonaje que han hecho pasan los millones de dólares, cuatro o cinco millones de dólares por lo menos. Y esa cantidad de dinero tiene que rendirse cuentas. No se la pueden gastar sin informar. O sea, si ellos niegan esa posibilidad, entonces estarían diciendo que son corruptos también. Porque están haciendo mal uso del dinero dado por el Estado con fines específicos. Y ese fin específico para que hayan podido usar este dinero es inteligencia. Estarían negando eso. Y si están negando eso, lo están haciendo por lo bajo que están en un acto de corrupción tremendo también, ¿no? O sea, ellos tienen que aceptar sus responsabilidades políticas, porque son políticas, hay una consistencia en su trabajo de interionaje muchos años, ¿no?, de ahora, que tienen con los países vecinos y tienen que reconocerlo. O sea, eso no pueden negarlo. ¿Quieren echarle la culpa a sus marinas? No creo que vayan a negar sus propias órdenes, ¿no? Ahora... Ese es un tema muy delicado y interno para ellos. Claro. El tercer camino es que pidan disculpas como lo hicieron con Argentina. Lo que nadie, digamos, explica es por qué sí lo hicieron con Argentina y no lo hacen con el Perú. Esa es una buena pregunta que tendrían que responder ellos. Sí. Pero ese es el camino correcto. O sea, pedir disculpas, reconocer el tema y caminar para adelante. Yo había propuesto hace tiempo que se reúnen a los dos presidentes porque yo veía que ese tema, por cambio de notas, no iba a ningún lugar. Y cara a cara se miren y se digan lo que tienen que decirse, que Chile se disculpe, y establezcan una nueva agenda para el futuro. Pero partiendo ya ahora sí del trabajo con honestidad, sin una doble moral, ¿no? Sí. La verdad es que sabemos por el oficio que remite el ministro de Defensa que el presidente peruano conoce este texto que ha tenido acceso a él desde el día lunes 2 de marzo. Es decir, sabían perfectamente que estas comunicaciones se habían dado y que tenían pruebas contundentes del reconocimiento de la otra parte. A mí lo que me parece extraño es que no se le haga ver a la otra parte oye, tengo esto, ¿por qué tú no me respondes si ya lo tengo? Es posible que lo hayan hecho, no sabemos qué han dicho en las notas, ¿no? No, no sabemos. Pero eso denota que la dureza de la posición del presidente es totalmente válida. Había muchas críticas al respecto, pero menos no podía ser. O sea, y a menos que esas declaraciones no podía serlo, ante una idea de esa naturaleza. Y yo estoy casi seguro que se las han comunicado. No creo que se hayan quedado con esa información. Y así no fuera así. La otra información es tan valera como esta, que es el reconocimiento del nombre de la persona, del operador de ellos en el caso de los de piedra nuestros, ¿no? Así es, no, lo identifican a Pilko claramente como el jefe de la organización, digamos. Ahora, esta información, si se filtra a la prensa, que es lo que ha pasado en mi caso, yo me imagino que se filtra a la prensa para que la población peruana y la población chilena sepa de qué estamos hablando, ¿no? Es parte de... Claro, claro, como que... Sí. Es parte de la política de comunicación de la Marina, supongo, no sé. No creo que sea la Marina, esto es un tema de gobierno. La Marina es muy respetuosa de los canales y nunca lo rompe. Este es un tema de gobierno seguramente y yo creo que tiene toda la validez del mundo porque ante una no respuesta de Chile, que es decir, no lo quiero reconocer, tenemos una complicación seria en nuestras relaciones internacionales y esto es una especie de presión mediática hacia una respuesta más rápida por parte de ellos. Claro. Y qué otras cosas más habrán que no sabemos, ¿no? Yo creo que se está cuidando mucho la relación con Chile y por el contrario, no estamos siendo irresponsables en las cosas, hemos ido con mucha calma y mucho paso a paso y ellos hasta la fecha están confundiendo eso con debilidad y acá no hay debilidad en ese tema, ¿no? Claro. Queremos una explicación y una satisfacción y cada día que pasa va a ser peor para ellos. Claro. Él, él... 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 Gracias.